Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy Videojuegos latinoamericanos, les tengo este que se llama Blood Rush Un D... Un Dying... Un Dying... ¿Se leería así? Wish Es un videojuego desarrollado por... Pues una desarrolladora de Brasil Llamada Lightmancer Studios Pues este es un videojuego que se supone se va a estrenar ese año, 2024 Pero no hay fecha de estreno aún, no está definida Hasta el momento creo que el juego se va también a estrenar en Steam Pero desconozco si lo estará para otras plataformas o consolas Entonces, ¿de qué se trata Blood Rush? Bueno, dice aquí... Blood Rush, un Dying... Wish, es un rock-like hack-and-slash De ritmo extremadamente rápido, ambientado en un mundo gótico e inmortal Corre, dispara y ataca con combinaciones de habilidades zigzagueando entre enemigos como un baile improvisado La muerte se ha ido, traela de vuelta Pues a ver, esto... Los hack-and-slash me parecen fantásticos, me gustan mucho Pero me dicen aquí de ritmo rápido, extremadamente rápido, en verdad Y bueno, vamos a ver, porque yo siempre para estos jueguitos de este ritmo rápido soy un poquito malo Pero yo quiero jugarlo, quiero probarlo y quién sabe, de una vez lo agregamos a la lista de deseos Entonces vamos a darle play, creo que no se puede jugar con control Parece que es full, full, full teclado Vamos a darle play, vamos a darle slot 1 Stranger, ah bueno, está en inglés, lamentablemente la demás está en inglés o en portugués Pero yo en portugués no sé nada, a pesar de que tiene un... más parentesco con el español, ¿no? Pero... Bueno, Stranger, Death, Muerte La muerte está muerta Decaying corpse and tortured souls Bueno, no sé qué significa The Caging corpse Pero almas torturadas, esto sí, almas torturadas caminan entre los vivos o entre la vida Los cementerios están vacíos cada día que pasa Ah, entiendo, entiendo Si la muerte está muerta, pues es obvio que nadie se puede morir Por eso los cementerios están vacíos porque pues nadie puede morirse Yo me aseguraré de devolverla a ella, así como de que ella vuelva Pain, pain is only, no sé Como que es solo... como dando a entender que solamente hay que encontrarla a la muerte con vida, algo así Bueno, aquí vamos, dice WSD para mover... uff, tan chévere que se ve Es súper... o sea, súper pixelar Pero muy cuidadito, o sea, muy bien cuidado Mire los movimientos, el detalle El detalle del personaje Tiene buena fluidez Dice que space para dash Wow, qué bien Left mouse to attack with the sword O sea, esto, esto que estoy haciendo Ay, copucha Abrí la puerta Y esto Dice Collect bloodstones to advance Recolecta piedras de sangre para avanzar Me hizo acordar de las bloodstones de... ¿De qué? De hace poco el capítulo que me vi Y el especial que me vi de... De... Werewolf Were... Wolf Hombre Lobo en la noche Que es como un especial de Marvel De este personaje que creo que se llama Werewolf, ¿no? Entonces también las piedras que... La piedra que ellos tenían que obtener se llama bloodstone Porque el apellido de la familia que siempre había llevado como eso es bloodstone Nada me puedo disparar Pero cuántas balas tengo Bueno, se supone que son estas de acá Pero ahí... Ahí me las muestra rellenitas, toditas Todas las balitas Dice Rig Mouse To shoot with the revolver O sea, con el mouse derecho Disparo ¿Y qué pasa? Ah, eso activó el... Ay, fue puerca Me caí Ay, no seamos boludos Ya, perdón Attack with your sword to begin Ah, cuando ataco Con la espada Recargo Recargo balas Ok Shift para Disparar un... ¿Qué? String Ah Un string, o sea, un gancho Para usar estas estructuras para colgarme Ah, qué chévere Usa el string para recargar todos tus dashes Ah, el dash El dash es... Estas son la cantidad de dash que yo tengo Esta flechita Y para recargarlos Uso el ganchito Entiendo Listo ¡Ah! Listo Pero hay alguien que me está disparando Ah, yo solo puedo recargar las balas golpeando algo Ah, ya entendí Adiós, perrillo Listo Listo Es que se me olvida que tengo que... Que tengo que enganchar... O sea, que tengo que apuntar hacia donde voy O si no se... Si no, pues graves, obviamente Ay, Dios mío ¿Qué se viene? Ah, es que aquí sí debo saltar hacia los otros lados Su vida se disminuye gradualmente durante el combate Ay, sí, mira, se está disminuyendo en este momento O sea, que es importante que yo siempre esté peleando ¿O qué? ¿Y por qué se disminuye? Los enemigos sueltan bloodstone, dice Ay Ay, ellos también pueden hacer dashes Ah, no Ah, es que yo los puedo botar Ay, copucha Ay, yo no me puedo caer si toco el borde Pero si salto y lo hago mal, sí me muero Oiga, se sigue disminuyendo mi vida Entonces, ¿cómo se supone que la recupero? Ay, Dios mío La puerta de la muerte Un golpe y tú estás muerto A ver, ¿cómo es esto? Puertas de la muerte Un golpe y tú estás muerto O sea, en estas no me puede tocar nadie Es lo que entiendo, dice Talking little damage puts you into your... O sea, cualquier toque o daño que me hagan Es ya letal acá En este lugar, ¿sí? En las puertas de la muerte Cualquier daño puede matarte ¿Qué? Dice, cúrate Ay, Dios mío Ah, ya Ah, ya entendí Si ya me... Después de curarme ya no pasa nada Es lo que entiendo Ay Dice Cura Ocho para Dejar la puerta de la muerte Ay, Dios mío Me voy a morir Casi me muero Tengo dos dash ¿Esto qué es? Una bloodstone Hollowed Circle Cassius Domains El dominio de Cassius ¿No me digan un jefe ya para comenzar? ¡Ah! ¿Qué es esto? Uy, tengo que mandarlos a la miércoles Ah, tengo que golpear esto Así que tengo que golpear esa No, no, no es No es, no es, no es Ay Ah, mírenlo Ahí está el Cassius Que me está lanzando más flechas Es que creo que puedo Mandarle a Cassius Y las flechas Ah Cuerco No ¿Y ese cura? ¿Cómo es la cosa? Ah Ay, Dios mío Pues no está tan difícil Pero Pero Tiene una mecánica ¿Cómo les digo? Ay, Dios mío Que me preocupa Ya me dejó Me dejó con poca vida El pendejo ese Ay Ay O sea, casi Ah La, 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 la Esta muestración De él va a correr Hay muestración De él va a correr Ay Ay Ya, lo logré Le maté Cassius Ay no Mentiras Tienen más enemigos Ah Ay No Viene otro Otro igual No No ¿Cuántos son? No Bueno Me voy a morir Y aparte Se me está disminuyendo la vida No Se me disminuyó la vida Ay no No Desgraciado Me van a matar Me van a matar Me van a matar Esto me sirve de vida Ay Tengo balas Ay Viene para acá Esperen Es que estos son los que me van Joder Ya después de que yo saque a estos de De mi vista Ay Es que son dos No se pueden golpear entre ellos Mío Me acaban las balas Esto no se puede destruir Esto tampoco Viene los dos para acá Ay Si los hago a los dos Ir para el mismo lado Me parece excelente Estrellen Jijiji Ay Dios mío Ay Me viene para acá Uy No Me quedaba Tan poquita Ah Llegué a la puerta de la muerte Que si me toca Me muero definitivamente Ah Entiendo La puerta de la muerte Es un estado Mas no significa Que no pueda salir de él Y ahora puedo Obtener una actualización Por haber vencido A estos jefes Extra sangre 25 más de vida Mi Roar Strike Dice Refleja proyectiles Con ataques de melee Me gusta Especialmente con los manes de flechas O Bombasher Enemigos ¿Qué? Enemigos golpeados Contra otro Generan daño masivo O sea Si se estrellan Uy Está bueno Es que todos están buenos Creo que me voy a ir por el Mirror Strike Por el momento Vamos a ver Qué pasa Listo Ahora qué Golpea la estatua Para escoger una nueva habilidad Aparte de lo que ya escogí Puedo escoger Otra nueva habilidad Dice Spawn Enemy ¿Eso es una habilidad? O sea Invocar un enemigo No entiendo Qué sentido tiene Smoke Shot O sea Golpe de humo Shot preciso Y Spawn Enemy No sé Dice Dash Mas Revolver Interrupt Interrupt Multiple Enemies With Ah O sea Atraviesa varios enemigos Pero si combinan Dos Dos Disparos No Y este Smoke Shot Stream Mas Revolver Hace como un Ah Ok Los empuja Y los Stunea Y este ¿Qué hace? Ah Para probar las habilidades Esto es para probar las habilidades Esta es la del Smoke Shot Que rellena Bueno Esto Voy a elegir esa habilidad Y ahora ¿Qué hago? Avanza a la siguiente fase O arena Presiona tap Para observar tus actualizaciones y combos Entonces tengo El mirror strike Smoke shot Y ya Eso es lo que tengo Actualmente ¿Qué? ¿Qué la golpe? Ah Para trasladarme Las estatuas me trasladan Ok Qué chévere Esperen ¡Ay! ¡Wow! Ay Dios mío Yo ni me fijé Dónde estaba Y dónde caí ahora Yo no entiendo Estas piedritas ¿Qué? ¿Qué hacen realmente? Yo ahorita La golpeaba Pero Era como para curarme Pero No estoy tan seguro Realmente Si para Si eso era lo que hacían Esperen ¿Y esta qué hace? Me lleva de nuevo ya ¿Y esta? Ah miren Es que acá hay más ¿Qué dice? Cashew's Domains ¿Otra vez? ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa aquí? Más enemigos Pero o sea ¿Qué? Mi pregunta es ¡Ay! Usé el mirror strike ¡Ay no! ¿Otra vez este man? ¡No! 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 O sea Yo no entiendo ¿Para qué sirven Esos golpes? Ah lo bueno Es que el gigantón Este no me ¿Qué pasó? Ah porque este Me pegó un golpe Claro Si lo golpeo Pero para donde se van Esas cosas O sea Yo le puedo disparar Y no me puedo hacer nada Yo le puedo pegar a esto Y recuperar las balas ¿What? Más fácil ¡Ay! ¡Dios mío! Es que ahora En todos lados Hay uno de esos ¡Ah! Ah la única Sería matar De aquí El centro Sería Ah mira Aquí me protejo De las flechas No me pueden hacer nada Con eso Ya desde acá Puedo dispararles Por ejemplo A esos tontos ¡Eso! Ah pero si Recupera vida ¿Dónde está el man? Oiga ¿Dónde está el otro tonto Que había acá? Ya lo sé Ya lo sé vencer Ya los vencí ¡Fácil! Bueno no Mentira no Yo soy muy malo Para estos juegos Siempre Me estresó mucho Con este tipo de juegos Son juegos muy buenos Para Para los jugadores Que les gusta Este tipo de retos O sea que realmente Les gusta Que un juego Sea difícil No le importa Tanto la aventura De pronto la narrativa Así un poquito Pero que sea difícil Que siempre represente Un reto Que puedan superar A otros Bueno de nuevo Me dan una actualización Extra sangre Nine in the chamber O sea me dan ahora Nueve Nueve balas Me parece muy bueno O extra rush Un dash más Me gusta más Tener más balas La verdad Y ahora me dan Otro nuevo ¡Wow! Otra nueva habilidad A ver Parry Parry sería como un bloqueo ¿No? Dice dash Más sword Golpea a los enemigos Durante Sus ataques Para stunearlos Me gusta O cross dash Que dice Corta múltiples enemigos Para hacer Les daño Más daño Con el stream No Pero me gustó más El parry Voy a usar el parry ¿Cómo es? Así Ese es el parry Con dash Y espadazo Y espadazo Eso es el parry Avancemos a la siguiente arena O sea Básicamente es arena por arena No es más O sea el juego te dice Ve a la siguiente arena Y eso es lo que te pide Y ya Y cada arena Pues representará un reto Para nosotros Después de recoger De las respectivas Blossombs Si miren The blue flower Uy Usé el parry Que bien Que combinación De habilidades Pendejo Oiga Que bien Ay Uy Ahora Que surgió Otra vez Estos gigantones Ah Estos panes Pueden flotar Yo no sabía Como le relleno De balas Estos panes Mira Le voy a rellenar De balas De acá Le facilita Todo el trabajo Bueno Obviamente Recuerden Esto Es una D Por tanto Puede que eso Sea un bug Y lo estoy aprovechando O puede que No lo sea El de golpear Cosas que no son Personajes Y las estoy utilizando Para Atacar a otros Ay Jue Puerca Usted Quiera salir De acá No Ahí está Pensé Pensé Que me iba a morir ¿Dónde están Los otros? ¿Dónde están Los otros? Ah Ya está Los otros Pendejo Hay Más No 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 Como que era mejor El de golpearse El de que se golpearan Porque por ejemplo Esos bichos Que yo puedo devolver Estos Los puedo devolver Y puedo hacer Que se golpeen Contra otros Ay no 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 Ah Yo no voy a ser tan bobo Voy a aprovechar El bugcito Ay ¿Quién es el tonto Que está por acá Fastidiándome la vida? Hay otro tonto allá Hay un tonto acá Ay no ¿Qué hice pendejo? Lo logré Otro lugar limpio Extra Rush Un Dash más Un Bombasher Que es el de golpear Que se estrellan El Mirror Ward Que dice Refleja con el Parry Doble Daño Uy O sea Ahora no solo devuelvo Sino que genera doble daño Ah Pero el Bombasher Me parece genial Lo voy a usar Para esta vez Y dice Golpea una estatua Para escoger una nueva habilidad Preciso Golpe preciso O Cross Dash Ah Ya no me queda Ninguna habilidad más Dash más revolver Hagámosle Hagámosle esto Voy a irme por eso Ay guapuerca Esto se ve diferente Esto es para Este Este lugar se ve diferente Esto si es para un enemigo grande O eso parece Ay Ay no puede ser Que las matas Me hacen daño O sea Que que se Ah Esta gira Segunda Hacia donde yo mire Ja ja Que genial Listo Si lo vieron Ahí salió Un murciégalo Un murciégalo Que me va a joder La bendita vida Bueno Listo Ya tenemos Todas las balas Ya tenemos Todo listo Ahí está Cashews Ah Él es el dueño De este lugar Por eso decía Que era el lugar De Cashews My Flies My Flies ¿Qué significa Flies? Yo sé que es Como moscas O volador Pero My Flies Me estoy preguntando Algo Cierto Como que has Hecho tú Con mis My Flies Extraño Es que así se llama Nuestro personaje Extraño Solo Pasaba Señor Ah Bellas Criaturas Verás Insectos Elegantes Y si No que Su vida Solo Dura un día Creo que si está Hablando de moscas Realmente Fliering Fliering Nature Es desconocida Como su naturaleza Es desconocida Para ellos Bueno Dice Volar Yo no sé qué Desde afuera Se ven Yo no sé qué No estoy entendiendo La verdad A ver ¿Qué más dice acá? Yo sé que La intención Yo no sé qué Este paraíso La muerte Eso es correcto Como que lo ofendimos Dice Tú niño imbécil Yo no sé qué Los colmillos Que consumen Tú Yo no sé qué Por tu propio bien Y el bien De toda la humanidad Yo le colocaré Un punto final A tu A tu loca búsqueda Aquí Y ahora No Yo siempre Me va mal Con estos jefes Inténtalo Ahora sí Es Cassius Coria Me suena ese nombre ¿Sabes? Cassius Ah Pero es que Al igual me puso Dos enemigos Ah mire Cassius es el El murciagalo El murciagalo A ver Ay qué chévere Ya Listo Lo logré ¿Qué me está haciendo Cassius? Muere Cassius Yo no creo que Cassius Se vaya a morir fácil Algo me dice que Cassius No es este Cassius Como que Algo más falta Con Cassius Como que esta no es La vida real De Cassius Ay Dios mío O sea Algo me dice que no Ese no es Cassius Que ahorita Cassius Yo lo mato Y se va a volver otra cosa Algo me dice Que así va a ser Miren Ya lo estoy Que le lo mato Ese no es Cassius Y sé Oh Qué es lo que siento Me ahora sí Me convertí En el verdadero monstruo Ay Me quitaron mis B O sea No hay posibilidad Su vida Es Mía Está chupando La vida De quienes De esos bichos Tiempo de finalizar Es el momento De finalizar esto Ok Bueno Cassius Ahora sí Me voy a marchar Esto lo puedo calentar O qué pasa con esto Que yo lo golpeo Uy Que lo que dispara Cassius Ay 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 no Me puso estos bichos Ah pero si puedo Volverle esos Boomerangs a Cassius Muere Cassius Ay Me dejé Esté unido Perro Muere Es que tú eres El que te debe morir Perro Y tu madre Ay Ay no Cassius Déjame vivir Cassius Cassius No Uy si Cassius Le chupó una vida A lo que da Ay Dios mío No Cassius Ay ya no me funcionan los Ah sí Sí me funcionan Ay Dios mío No pero ya me están agotando Ah está chupando vida Se está recuperando No muere perro No Ay Por fin algo de vida Ay no 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 Muere Cassius Ay Dios mío Ay Dios mío Cassius no Ay Me iba a atacar No me mató Ah no mentiras La de O sea Si alguien me toca Me muero Ay No 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 Cassius 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 Por acá hay vida Por acá hay vida Ya me descupeé Ya ya no tengo la Está de la muerte Sí anoto Y está rojo En rojo el ambiente No Cassius Cassius no Por favor No se me mata No Cassius No se cubre Perro No Muere 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 Cassius Muere Ay Dios mío ¿Por dónde me moví? Es que si uno golpea Esas cosas Esas cosas como que se mueve Ay Dios mío ¿Dónde está Cassius? Ya se va a morir Ya Me cubre ¿Dónde está Cassius? Lo maté ¿Cierto? O me mataron Lo maté No está Cassius Muerte No sé qué dice Ahí No No me toques No me Bestia Cassius Dios mío No sé Voy a llorar Porque en este juego Es muy malo Fin de la demo Congratulations Tú has llegado Al final De este playtest No olvides Agregarnos A tu lista De deseos Y mantente Actualizado De los desarrollos Del videojuego Sigue Nuestras futuras Actualizaciones De Lightmancer Studios Tiempo de juego 26-21 Es que el juego Curiosamente También tiene Una opción De ¿Cómo se dice? De juego Speedrun O sea Tú puedes activar Un relojito Para que lo puedas ver Mientras juegas Me parece chévere Para jugarlo Speedrun Que obviamente Yo sé que Yo no daría Para un speedrun Pero estoy orgulloso De mí Bueno Muchas gracias Amigos Por haberme Acompañado Esto pues De verdad Lo disfruté Bastante Blood Rush De verdad Grande Grandioso juego Espero también Lo agreguen A su lista De deseos Esperemos A que salga Este año Realmente Me encantó Creo que Aunque sí Tiene su dificultad La curva Aprendizaje Permite que No No te ve tan duro Como que no se sientas Como frustrado Entonces me parece Excelente Lo disfruté Gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete!